Suministro de energía eléctrica, ¿no? Exacto, porque un informe elaborado por las gerencias de UTE advirtió que hay que incorporar 954 funcionarios en los próximos dos años porque de lo contrario se comprometerá en breve la calidad del servicio y la imagen de la empresa. También alerta sobre un mayor riesgo de cortes de alto impacto que podrían alcanzar hasta dos tercios del país, según publicó el observador. Para hablar de este tema, estamos en contacto con Gabriel Soto, presidente de AUTE, la agrupación UTE, el sindicato de la empresa. Bienvenido, Soto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Comparten ustedes el diagnóstico elaborado por los gerentes de UTE de que son necesarios casi mil funcionarios nuevos en los próximos dos años? Sí, a ver, nosotros ya el año pasado habíamos analizado esta situación, en el marco de todo el cambio de la política presupuestal que se venía dando a nivel de las empresas públicas. Hicimos varios llamados de atención acerca de la incapacidad o imposibilidad de poder hacer frente a los desafíos venideros por parte de UTE. Lo novedoso del informe no es los datos o inclusive el número de 954, porque en realidad nosotros como sindicato, cuando elaboramos todo el año pasado, manejamos la misma información. Lo novedoso es, lo novedoso, la situación que está planteado es que, bueno, acá hay coincidencia de todos los actores que están vinculados a la UTE que están diciendo lo mismo. Ese vendría a ser la situación. Hoy la situación en UTE, la situación en UTE es absolutamente grave en cuanto a la falta de personal. Yo creo que más allá de algunos datos que generan mucho, son muy fuertes, como ese advertir que quizás hasta dos tercios del Uruguay puedan, ante eventos que si bien son de baja probabilidad, pero pueda pasar, marca una situación, una situación que es general en todas las áreas de UTE. Porque se habla de, el informe habla no solamente de las áreas operativas directamente vinculadas a la atención de las redes, pero si no, todo lo que es el funcionamiento de UTE, todo lo que hace a la formación, a la producción de tecnología, a la elaboración de proyectos, todas las áreas de UTE están siendo afectadas por la falta de personal. Y en una empresa como UTE, tan grande, que con tanta necesidad de estar permanentemente actualizándose, de innovando, de introducir nuevas tecnologías, nuevas técnicas, la falta de personal es un gravísimo problema por donde se emite. ¿Y desde cuándo se arrastra esta falta de personal? ¿Cuánto hace que están trabajando en estas condiciones? Bueno, nosotros, en el año 2013, culminó un proceso de unos años de una reestructura muy grande que se hizo en UTE, que no solamente grande en volumen de costos y de esfuerzo, sino que tocó todo, desde las descripciones de cada función, actualizó desde todas las funciones de cada puesto, hasta el organigrama, pasando por todos los procesos de UTE. En esa reestructura, consultoras muy importantes, muy pesadas, internacionales, marcaron que para funcionar en UTE se debería, en el entorno, y voy a hablar de números redondos, en el entorno de los 8.400 funcionarios y funcionarias. Nosotros en aquel momento teníamos 6.600, también números redondos, 6.600. Entonces se hizo un plan de ingreso de personal, un proyecto de ingreso de personal que se acordó, junto con la OPP, el directorio de UTE, el Ministerio de Economía, se firmó un acuerdo que iba a ser un plan de ingreso de personal que el quinquenio hasta el 2019 íbamos a llegar con los 8.400 funcionarios. Este aquí que, bueno, en el 2015 apareció un nuevo, un cambio en la pisada que marcó un recorte muy grande, un plan que cambió la pisada y se vio las empresas públicas que había que recortar ahí. El plan de ingreso de personal no lo cumplieron, solo nuestro sindicato estuvo con conflictos muy importantes por el cumplimiento, hacer respetar ese acuerdo, y aparte por el tema de la necesidad real, no es un invento que faltaba gente. Nos llevó esto, esta situación, tuvimos 5 años peleando y con muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, con muchos consensos también acerca de cuál es el problema, de qué el problema estaba. Se logró llegar al 2019 ya con muchas complicaciones, pero manteniendo más o menos la plantilla. O sea, no se aumentó, no se aumentó nada el número de funcionarios. No se aumentó, no se aumentó, se mantuvo en la plantilla, pero en la UTE, el sistema eléctrico nacional va creciendo todos los años, inclusive el año pasado creció, crece todos los años, porque hay una cuestión que es el desarrollo del mundo, del rumbo del mundo, que muchas cosas que antes no eran eléctricas, ahora son eléctricas, desde las comunicaciones, procesos industriales, la vida doméstica, pensemos en la casa de cada uno, las cosas que antes no eran eléctricas y ahora sí lo son, el consumo energético de energía eléctrica va aumentando todos los años, es cada vez más intenso. Por lo tanto, llegar con la misma plantilla en un sistema que crece y es generando un atraso. En el 2020 se plantea profundizar una pauta de recorte que plantea, que dice, bueno, que al igual que en todo el Estado, o en la gran mayoría del Estado, porque hubo muchos lugares donde no se aplicó, cada tres vacantes que se generan en el UTE iba a ingresar sola, se iba a cumplir solamente uno. Y eso ya lo advertíamos nosotros que iba a ser durísimo para esto. Tal es así que desde el 2019 a esta parte llevamos 500 funcionarios menos. Hoy somos, al día de hoy, somos 6.014 funcionarios y funcionarias en UTE. Hay que remontarse hasta antes de la década del 40 para un número tan bajo de funcionarios. Realmente estamos en el peor nivel de cantidad de funcionarios a nivel de la historia reciente en UTE. Y hay muchas cosas que se sustituyen con tecnología. Es importante también entender eso, que antes muchas tareas manuales, operativas, directas, se hacían de esa forma. Ahora se sustituyen por automatismo. Pero realmente se va donde se eliminan algunas funciones, pero se generan otras en otros lugares. Entonces es un proceso muy dinámico que hoy nos lleva a un déficit que todos los actores lo estamos advirtiendo. Soto, me pongo en el lugar de la gente que está viendo en su casa y bueno, dice, bueno, todos coinciden, el sindicato, los gerentes, de que hay que contratar más gente, que la empresa necesita otro nivel de una plantilla más grande. Pero al mismo tiempo, la persona que está en la casa y que tiene el televisor enchufado y está usando electricidad, paga la electricidad más cara de la región. Es decir, veo la plantilla de la consultora CEG Ingeniería que pone todos los meses la comparación en la región y tenemos que el residencial en Paraguay sale 65 dólares el megavatio, en Argentina 62, en Brasil 144, en Chile 192 y en Uruguay 237. Entonces vamos a contratar a más gente, pero la empresa vende la electricidad más cara de toda la región. Es decir, ¿dónde está este problema? ¿Cómo lo solucionamos? A ver, esto, hay una cuestión que es bien clara, es bien clara. Los recursos humanos en UTE, todo lo que la UTE, todo, todo, pero desde el primer funcionario hasta el que gana más, todo lo que gasta la UTE en funcionarios es un poquito más del 10% de su presupuesto. Es decir, no están sueldos. ¿Cómo, perdón? El problema no está en los sueldos, digamos. No, no, acá en la tarifa eléctrica hay grandes problemas. Nosotros hemos venido discutiendo esto hace mucho tiempo. Hay un gran tema que es la estructura tarifaria, porque así como ese informe es bien claro, identificando que es una de las más caras, de las que más pesan los hogares, perdón, también a nivel de los hogares, también plantea que es una de las más baratas a nivel de los medianos y grandes consumidores. O sea, hay un desbalance muy importante en la estructura tarifaria. Y acá, esto se merece, este país necesita un gran debate nacional acerca de cuánto tiene que pagar, cuánto se tiene que pagar por los servicios públicos. O sea, pagar hay que pagar para sostenerlos. Pero el tema es cuánto y cómo. ¿Por qué? Porque hoy la población en sus hogares está pagando el kilovatio hora, el kilovatio hora, que es la unidad de medida, la está pagando al doble de lo que lo pagan los medianos y grandes consumidores, las empresas. Es verdad, pero le digo, según la consultora, la misma consultora, es verdad que sale el doble, pero también no es la más cara, es decir, no es la más barata de la región en ese rubro. En realidad, está entre las más caras. Argentina, Paraguay, Brasil tienen más barata, solo Chile tiene más cara en industrial que Uruguay. Es a nivel del peso, la estructura. Hay varias visiones. Nosotros tenemos, y eso lo hemos presentado, el peso de la tarifa en los hogares pesa casi 10 veces más que a un mediano y gran consumidor. Que en realidad, obviamente esto está ligado a la generación de empleo, a la capacidad productiva, hay una discusión muy grande, esto no es una cuestión de hacer tabla rasa y se terminó. Nosotros lo que planteamos, acá hay una ley, acá hay una ley que es nefasta para pensar salidas a lo que es la tarifa. Poder llegar a ser tarifas justas, racionales, que puedan usar la UTE, perdón, usar la tarifa eléctrica para potenciar consumos, para beneficiar, para potenciar determinado sector productivo. La ley nacional de electricidad de la dictadura, que sigue vigente, prohíbe que la energía esté, se pueda cobrar la energía de acuerdo a los usos. Entonces, hoy, si bien está escalonado todo, es lo mismo el uso de energía para una actividad suntuosa que para calefaccionar una vivienda. Y entonces hay cuestiones que están muy ligadas a esa prohibición. No puede ser que todos, todos en igual manera, paguen la energía al mismo precio cuando hay hogares que deberían tener otro tipo de cuestiones. En los últimos años se han hecho algunas políticas tarifarias, que son políticas tarifarias, no costos distintos ni tarifas sociales. Son algunas políticas comerciales que se han hecho algunos cambios que han permitido encontrar alguna brecha para hacer un poquito más justa la cosa. Pero sigue siendo una tarifa que es necesario rediscutir y redefinir. Estamos acostumbrados a que la tarifa de UTE sale carísima y hay que pagarla de esta misma forma, y eso está mal. Es necesario cambiarlo y en profundidad. Y en los salarios, los salarios de los trabajadores, en la estructura de costo de la UTE, realmente es algo bastante menor como para decir que la actualización del servicio a través del ingreso funcionario va a pesar en esa factura. ¿Y hay algún rubro donde se pueda, donde la UTE, usted el sindicato tenga identificado que hay para achicar, para cortar, para ahorrar en la UTE? Pero por supuesto que en tiempos complicados hay que pensar en apretarse el cinturón. Esto no es una cuestión de que hay, estamos, hay que tirar manteca, estamos en tiempo de tirar manteca al techo, hay que apretarse el cinturón y en eso estamos claros. El tema es hasta cuándo y hasta dónde. Pero nosotros, sin caer en alarmismo, ¿no? Después levanta. ¿Es realmente algo, es una posibilidad real que haya cortes masivos? Es que ya los está viendo, ya los está viendo. A ver, si vos tenés 12 localidades del país, 12 localidades del interior del país que no tienen el personal de reclamo, no tienen personal de reclamo, entonces, tienen que, si se quedan sin duda... La gente llama y nadie le responde. No, la gente llama y, primero, primero, eso es una cuestión, la atención. Pero a su vez, tenés por otro lado que tiene que desplazarse de otras localidades, varios kilómetros, compañeros que están recontra, sobrecargados, y van a demorar horrores. Y pasa lo mismo acá en Montevideo también, ya no solamente en el interior, en Montevideo hay veces, y sobre todo en los barrios periféricos, se queman cables subterráneos de alta tensión, y las cuadrillas especializadas están en otras tareas, que no nos olvidemos que hay prioridades también, el Sistema Eléctrico Nacional tiene prioridades, los clientes de UTE, los usuarios de UTE están organizados en cinco franjas y según las franjas la prioridad de atención, entonces según el barrio que sea también la prioridad de atención que tiene, eso es algo que lo da el propio marco regulatorio de fin de los 90, que bueno, que el sindicato trató de cambiar y no pudo, no pudo, entonces siempre va quedando para atrás, han pasado 24, más de 24 horas sin luz barrios de Montevideo, zonas importantes, y por lo general es cuando más se necesita la energía, en momentos de, cuando se vienen los fríos, los tiempos complicados, hoy es imposible sostener la vida sin energía eléctrica, podemos discutir si la energía eléctrica es un derecho humano o no, y el acceso a la energía, se podrá discutir, pero nadie puede discutir que sin energía eléctrica no se pueden garantizar el conjunto de derechos, calefaccionar, conservar alimentos, una cantidad de cosas, para una familia es muy pesada, quedamos ahora con estos casi alrededor de 40 mil personas que están con problemas de pago, con problemas de pago, ¿qué se va a hacer? La UTE tiene que dar una respuesta a esas familias, a esos hogares, porque esas 40 mil, hay de todo, obviamente, eso es, pero en general, a esas 40 mil hogares es necesario dar una respuesta, porque si no, los estás empujando hacia el sistema irregular y eso está mal, está mal acceder a la energía en forma irregular, está mal, está mal y hay que encontrar herramientas para revertir, que se pueda acceder a la energía pero en un marco de regularidad. Gabriel Soto, presidente del sindicato de UTE, muchas gracias por esta entrevista. No, los agradecidos somos nosotros y bueno, un saludo para todas y a todos, buena jornada. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Chau, chau. Bueno.